Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos este video con la crónica de OneFootball Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte Además, es totalmente gratis Y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional Está disponible para Android y para iOS Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video Porque los crónicas del fútbol utilizan OneFootball Bueno amigos, empezamos con las noticias más importantes del mundo futbolístico Quique Setiem, entrenador del Barcelona, ha hablado con Arturo Vidal Y le ha dicho, aquí nadie tiene su puesto asegurado Si quieres ser titular del conjunto catalán, debes ganarte el puesto día a día trabajando bien Lo más importante es que el Barcelona gane todos sus compromisos Palabras del entrenador Luego de la salida de Ashley Young, el nuevo capitán del conjunto de All-Track for Manchester United Será Maguire El Borussia Dortmund hoy supo voltear un marcador 3x1 en Habsburgo Gracias en gran medida a un triplete anotado por su flamante refuerzo ofensivo Eric Haaland El noruego propinó un triplete a los 23 minutos para asegurar el 3x5 final de la visita La afición del Manchester United, el favorito para hacerse con los fichajes del ariete Vivía totalmente de duelo Unas palabras fuertes le dijo Leonardo Bonucci al líder ultra de la barra de la Juventus Me gustaría conversar apenas llegue a los Estados Unidos para explicar qué fue lo que realmente ocurrió Reza el mensaje del zaguero central En resultados de la Premier League, jornada número 23 El Watford y el Tottenham empataron 0x0 El Arsenal y el Chetfield United empataron 1x1 El Brighton y el Aston Villa empataron 1x1 El Manchester City y el Crystal Palace quedaron 2x2 El Norwich le pegó 1x0 al Bornemont El Southampton en condición de local no pudo con los lobos del Wolverhampton El Wetskan empató 1x1 ante el conjunto del Everton En la Bundesliga, el Borussia Dortmund le pegó 5x3 al conjunto del Habsburgo Vámonos a la Liga de España Donde con doblete de Casemiro El conjunto del Real Madrid le pegó 2x1 al cuadro del Sevilla Bueno, primero muchas gracias, ¿no? Sin duda muy feliz, muy feliz por los dos goles Pero no solo por el gol y claro, el trabajo de todo el equipo contra un gran rival Que tiene un gran entrenador, que sabe a qué juega el fútbol Entonces, no solo por el gol, pero hay que felicitar a todo el equipo Que hemos hecho un grandísimo trabajo hoy Según lo informan diarios en Colombia América de Cali y Millonarios Fútbol Club Están interesados en el defensor del Watford, Jorge Segura El señor Andrés Colorado del Deportivo Cali Continuará en el equipo verde y blanco un año más Querido amigo, esto fue todo por hoy Si te gustó este video, regálame un pulgar arriba Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? No siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!